a sus amigos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, de que voten así. Y en segundo lugar, aquí por la dirección del partido, no pueden mandar señoritos a las mesas electorales. Aunque no tengan valor para defender su voto, que no vaya. Porque su hijo se gane 5, 6 mil pesos, lo mande como delegado, no señor. Ahí lo que está en juego no tiene precio. Entonces, dos cosas para ser delegado de mesa. Formación, capacidad, que conozcan, que se sepan expresar, pero sobre todo que tengan agallas, que tengan valor. Porque estas elecciones que pasaron, las municipales, que esta gente la vendieron como la derrota, la derrota de Waterloo, del partido de la liberación dominicana. No fue tal derrota. La diferencia fue 44.02 a 44.25. Eso fue un empate. ¿Y saben por qué fue así? Porque se dejaron quitar cerca de 130 mil votos que le dañaron en la mesa. Le pasaban una raya con descuido y esas rayas ya anularon el voto. Y al PLD le anularon 130 mil votos. Si no nos acudaban a esos votos, hubiésemos ganado 23 municipios adicionales. Y hubiese ganado todo. El voto del municipio, el voto del distrito y el voto del libertad. Pero eso depende de los delegados de las mesas electorales. Siéntense y escojan a los mejores. A los que estén en capacidad de hacer la defensa del voto de manera callada. No queremos cobardes en la mesa electoral. ¡Sí, bien!